Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Pixar en esta ocasión Este es un video sobre mis impresiones sobre Amit, el nuevo personaje RGB que estuvieron anunciando el día de hoy De ahí vamos a ver como va la cosa, a ver como va el personaje Ten en cuenta que el personaje tardía como dentro de una semana o algo así Así que vamos a ver un poquito del personaje, va que va Primero vamos a ver aquí, aquí miren Dice, ah, voy a bajar, ah no, ahí está Amit, para quien no sepa, es la waifu de Ran en la historia Y de hecho parece ser que con la llegada de este personaje estaremos más cerca del episodio 5 Como mencioné más adelante De ahí en fuera Amit es un texere de hielo o de agua, depende de cómo lo tengas Y es Tauro De ahí en fuera vamos a ver un poquito de su contexto, un poquito de su lore También recuerda que este video lo puedes ver tranquilamente en el canal de Epic7 Aquí puede que vaya un poquito rápido la cosa De ahí en fuera parece ser, o da a entender Que los protagonistas, al menos de la primera parte del episodio 5 Van a ser los elfos oscuros estos Eh, lo que vienen siendo Amit, Aria, Ran Y ya, estos que mencionaron Y van a buscar parece ser el hogar de los elfos de la sombra Ahí está, es Tímbolo Tauro Eh, ataque a los aliados, resistencia a efecto para ella Viene bien la neta, viene bien, viene bien Ajá, el episodio 5 llegará pronto Ahí también el hermanito de Aria Ahí está, primeras impresiones, ahí vamos Es un, con alta resistencia a efectos, muy bien Porque está ahí 30 de base Entonces ahí como que vas diciendo un poquito como que tiene, como que tiene que ir equipada De hecho, a, esta chica es una iniciadora o semi-iniciadora Entonces, bueno, de ahí en fuera La S2, ¿qué hace? Gana, eh, para los aliados Esta habilidad de, eh, evitar un golpe una vez Se llama skill nullifier o anulador de habilidades en español De ahí en fuera le da 15% de, eh, combat weakness a los aliados Que viene siendo la prestresa Y esta chica, Amit, gana un turno adicional Viene bien la verdad Bastante bien en mi opinión Pero con mejoras, el 15-15% es un 25, eh O sea, se le da un cuarto de barra a todos los aliados De ahí en fuera la S3 Dispelea dos desventajas de los aliados Excepto del caster Y garantiza shift attack Que es un nuevo buffo, pareciese Entonces, y este shift attack Después de usar una habilidad Le da 50% más de prestresa a un aliado Eso quiere decir que, por ejemplo, como la quise Su archo ulti le da 50% de aceleración en barra Bueno, con este shift attack Le da otro 50% Dándole automáticamente un turno a un aliado de ese calibre Va que va Entonces, esto va a dar más chance al cliff Como no tienen idea Pero, al menos es la inversión que me da Eh, pero eso sí La velocidad es un poquito baja Pero es un texere Así que es como de 117 Así que tengan en cuenta eso Vamos a ver un poquito más del personaje El básico Incremente el combat richness del caster Hasta un 15% Y ya Es bastante bien Y si le mete almas Ese aumentado de combat richness Es para todos los aliados Un 15% adicional A esta chica Le encanta Acelerar a los aliados De ahí en fuera el artefacto De Amid Abanico de luz y oscuridad Eh Uh-huh Eh Al usar una habilidad no agresiva Incremente el combat richness del aliado Con mayor ataque Desde un 10% Hasta un 20% Y tiene chance De darle un buffo De aumento de daño crítico A ese mismo aliado Durante dos turnos Entonces Uff 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 Chaval Uh-huh Uh-huh Ahí viene la ulti A través de Amid Ok Los jugadores van a poder disponer de Amid El 23 de febrero O sea Dentro de una semanita Así que tengan en cuenta eso Y demos de combate Mira tú Lo que vamos a ver aquí S2 Turno extra S3 Aparte de quitar ventajas De este de shift attack Y aumento de ataque Al aliado con más ataque Entonces ahí está Mira tú Y aumento de probabilidad De daño crítico Mira tú Ahí viene la lídica Para Para anular ahí La habilidad de aula Resistió F Ahí viene Este chabón En el El Bihu Para quitar ventajas Ahi viene La S3 De la Kise Que va a tener también un buffer Ahorita Así que tengo que actualizar su guía Adiós Karina Contra ataque Pero es que no El fire Y S2 Y va a limpiar aquí Recio Lo cliviaron No Pero bueno Realmente Independientemente De que va a dar espacio A los cleavers Recios De emocionarse La veo El personaje Bien O sea También La veo Proizer Porque las subestadísticas Que tendrías que estar buscando En la mid Serían Velocidad Vida Defensa Y resistencia A efectos Puro defensivo Y un poquito de velocidad Entonces No la veo mal Para serle honestos Ok Momento de la tam Ahí está Y con que se llevaría Velocidad Vida O velocidad Resistencia A efectos Para serte honesto No lo veo con otro set Pero quieres que a mi Te toque rápido Mínimo Que esté rondando Diría yo Los 250 Para arriba Si no Si detallas muchísimo Con la velocidad Es la impresión Que yo tengo Del personaje Todavía falta Que los turbo Wallets Lo prueben Pero Que lleva velocidad Lleva velocidad Pero ya Las sugerencias Otras que di De vida Defensa Y resistencia A efectos Es para que No la exploten Tan rápido Aunque bueno Como pueden estar Observando La intención Aquí parece ser Cliver Todo el asunto Este Entonces Es curioso Cuando menos La ulti De la Politis ¿No? Básico Para que se luzca ¿No? Ok Se aceleró Ella La S3 Rompe defensas ¿No? Vaya Y apenas va Amit ¿No? S3 Y ahorita Alguien va a volar Bien recio Aquí Pero como puedes observar Al menos Como las impresiones Que nos da Epic También Luego tiene todo preparado ¿No? Pero las impresiones Que me da Es que van a ser Batallas rápidas Si está Amit En el combate Ahora imagínate Amit y Ran Uff Uff Y que el Ran Sea el DPS Uff Ahí está Ahí estaría Bastante bien En mi opinión No le veo broncas A Amit Para serte honestos La veo Bastante bien La neta El personaje La veo bien Pero repito Va a ir con velocidad Vida o resistencia Y efectos ¿Por qué no eficacia? Porque ella no mete desventajas Ella limpia los aliados Y ya O sea De ahí en fuera Tan es así Que la mejora de imprint Para ella O de concentraciones De resistencia y efectos ¿Cuánta resistencia y efectos Tiene que tener? Mínimo 150 Diría yo Para que ahí Esté más o menos Equilibrada Y velocidad Ya te mencioné cuánto No es complicado Bueno Si es complicado Si eres nuevo Pero no es imposible Si ya llevas rato aquí En el Epic Así que eso Es como que Lo que yo recomendaría Es todo eso Primeras impresiones Repito Impresiones Porque el personaje Todavía no está en el juego Todavía no se ha probado Es lo que teorizo Bien recio Pero poco más Eso vendría siendo Todo por el video De esta ocasión Espero te haya gustado Te haya servido Te haya entretenido Que es lo más importante Recuerda que si quieres ver Más videos relacionados Al Epic Puedes entrar al canal Eres bienvenido Bienvenida Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!